Del 18 al 21 de abril, el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM realizó el Congreso Internacional Figuras del Discurso III, El Duelo, La Violencia y el Olvido. Este congreso inició con la conferencia a cargo de la doctora en Ciencias Políticas, María Cecilia Abdoferes, quien expuso el tema ¿Cómo evidenciar políticamente la violencia? Spinozismo feminista, tema en el que explicó que en el continente americano desde hace tres décadas los movimientos de mujeres vienen denunciando el carácter político de la violencia de género, siendo ésta al mismo tiempo resultado e instrumento del sistema de dominación patriarcal y sus prácticas de discriminación históricas, tan antiguas y arraigadas en la sociedad hasta hacerse invisibles y permear en los distintos aspectos de la vida social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.